aceitunas para la salud sabes cuáles son las propiedades de las aceitunas te diré cuáles son los beneficios de las aceitunas para tu salud de tal modo descubrirás las virtudes de este alimento infaltable en la dieta mediterránea s aceitunas también conocidas bajo el nombre de olivas poseen componentes activos que le confieren propiedades medicinales beneficiosas para tratar diferentes afecciones tener en cuenta los efectos que ejercen sobre nuestro organismo es interesante para conocer los beneficios que aportan a la salud las aceitunas olivas uolea europa el tal su nombre científico son el fruto de una planta de la familia de las oleáceas originaria de la zona del mediterráneo beneficios de las aceitunas en efecto estos ricos componentes son los responsables de los beneficios que el consumo de aceitunas puede aportar a tu organismo protege la salud cardiovascular es un alimento aconsejado para prevenir enfermedades cardiovasculares por su contenido en ácidos grasos insaturados y su contenido en fibra estos dos principios activos ayudan a reducir el colesterol triglicéridos y evitar la formación de ateromas a nivel de las paredes arteriales apto para dietas ayuda al tratamiento del sobrepeso ya que contiene muy pocas calorías y pueden consumirse como colación o en momentos de ansiedad evita el estreñimiento ayuda al tratamiento de la constipación por su contenido en fibra bueno para la anemia las aceitunas negras contienen menos sodio y más hierro por cuanto son recomendadas tanto para personas con anemia como personas con hipertensión leve si bien estos son los beneficios que aporta las aceitunas para la salud es necesario tener presente que las aceitunas se encuentran contraindicadas en personas con hipertensión arterial severa en este caso para poder aprovechar las propiedades del olivo sin el efecto nocivo del sodio puedes lavarlas esto retirará el sodio de las mismas una vez lavadas puedes agregarle sal sin sodio o condimentar con pimienta u otro condimento que sea de tu agrado el consumo recomendado de aceitunas diarias es de 7 unidades ah 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 ah